honrando al necio hay quienes por alguna razón cuestiones de algún interés personal pues le dan honra al necio y se sobreentiende de que la honra es para la persona que de alguna manera ha labrado un camino se ha esforzado ha pagado un precio finalmente pues merece una honra alguien dijo que no tuvo tanto la culpa el loco sino el que le dio el garrote pero vamos a ver qué dice la biblia en proverbios 26 1 dice como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la ciega así no conviene al necio la honra